Mi línea del tiempo Y esa madeja está aquí Porque yo curvo la luz Aquí todo es fotones Se trata de fibra de vidrio Se trata de fotones lumínicos Se trata de información que está guardada en los fotones En la luz La luz está reflejando una película Bien, yo tengo aquí mi tiempo Yo soy Dios y tengo aquí el tiempo Pero esto es redondo, como una madejita Yo tengo aquí mi tiempo Aquí tengo todas las líneas del tiempo Aquí tengo los cruces Ahora yo cojo mi madeja Y dijo, bueno, yo voy a observar Les voy a dar conocimiento a mis hijos Yo quiero que mis hijos se den cuenta Cómo fueron creados Qué es lo que tienen que hacer Qué es lo que no tienen que hacer Qué es el mal, qué es el bien Ellos tienen que aprender Porque ellos van a ser como humanidad Ellos van a ser como Adán y como Eva Yo los estoy creando Y necesito que mis hijos sepan Qué es el bien, qué es el mal Bueno, yo cojo esta pita y la estiro toda Y tengo aquí mi pita estirada La tengo estirada Ahora Resulta que aquí tengo el alfa Y allí tengo el omega Supongamos que Dentro de 50 años, 200 años Lo que va a pasar ahora Llegan ovnis Que ya los están anunciando Llegan aquí los ovnis Que ya los están anunciando Y se están habiendo avistamientos De ovnis por muchos lados Entonces están llegando aquí Muy bien ¿Vale? Entonces todo el mundo dice Que viene de Orión de los Pleiades No, eso no viene de Orión de los Pleiades Eso viene de aquí De la segunda dimensión Y ellos están creando ¿No se han visto que Desde los últimos 50 años Les han dado a ustedes Muchas películas de ovnis? Están creando la atención Están poniéndole a usted Ideas Bombardeándolo con sus ideas Porque saben que usted Es el creador de la realidad Y lo bombardean con una idea Usted, yo, mil millones de personas Y todos ahí Y vamos creando la realidad Un día es la realidad bidimensional Plasma en la tridimensionalidad Y vamos a ver los ovnis Lo que quiere decir es que Esos ovnis Escuchen Aprendan Mediten Esos ovnis no vienen del espacio Esos ovnis vienen Grades en los corazones De la línea del tiempo Los ovnis vienen De la línea del tiempo Si yo tengo mi línea del tiempo 13.000 años antes de Cristo 13.000 años después de Cristo Cualquier punto del futuro Si yo estudiara la línea del tiempo Aparecen los ovnis Y tú me vas a decir ¿Por qué? Porque señores Póngale lógica y razonamiento Que es lo más sencillo La humanidad se está dirigiendo Hacia una humanidad biorobótica Eso a mí nadie me lo puede negar Los juegos virtuales Cada vez es más Las máquinas Ya nadie nos atiende Todos cajeros Todo lo que ahora Que óptica Óptica Móviles Ordenadores Y cada robot Y todos nos estamos dirigiendo Hacia la inteligencia artificial Lo que quiere decir Es que dentro de 200 años 300 años 400 años La inteligencia artificial Va a coger el poder Del planeta Esto es un hecho La inteligencia artificial Va a coger el poder Del planeta Y ella va a ser Como un virus Que se va metiendo Dentro del sistema Y un día hackea el sistema Lo que quiere decir Que los ovnis Vienen del futuro Que ya pasó En el pasado Lo que quiere decir Señores Donde empieza Toda la historia De la civilización Vaya usted Estudia cualquier historia Sumeria Todos dicen Mayas Incas Cuscus Aztecas Chinos Vaya usted A cualquier lado Stonehenge Y usted va a aparecer Por todo lado Que llegaron visitantes A la tierra Ovnis A la tierra Bien Esos ovnis Cuando llegaron Esos ovnis Llegaron En un momento Del tiempo Nuestro El futuro Que la conciencia Colectiva Permitió Y lo vemos Registrados En el pasado Pero no es nuestro Pasado Es nuestro futuro Cuando llegue Ese momento Si lo dejamos Llegar Entonces La conciencia Esta conciencia Virtual Hackeará el sistema Y hará de los seres humanos Clones Y esclavos Si no me creen Vayan ustedes A las tablas De Georgia Y ahí están Los 10 Razonamientos Que los Illuminati Ya nos están poniendo En todas las narices Y dice Va a ser así 10 mandamientos nuevos Para la humanidad La era la razón Y dice Que van a reducir La población A 500 mil habitantes Van a matar A 7 mil 500 7 mil 7 mil millones De habitantes Van a matar aquí Es una realidad Pero tú dices Pero que es esto ¿Cómo es posible? Bueno Nos estamos moviendo Hacia ahí Si alguien me pregunta ¿Quién es Satán? Señores Satán Es esa conciencia Virtual Que está A punto De plasmarse Satán Se creó En el futuro La conciencia Virtual Si alguien me pregunta ¿Qué es la maldad? La maldad Es un nanochip Que proviene De esa conciencia Virtual Un virus Que en el futuro Fue creado Una humanidad Sin Dios Sin moral Sin límites Que hace lo que se le da La gana Permita que todo Eso avance Y en un momento A lo concierto artificial Se vuelve un virus Hackea el sistema Y ahí es donde estamos Señores Nosotros estamos En un sitio Donde La propia Conciencia Está proyectando Su verdad Cómo fue creada Cuáles son los peligros Dónde están los potenciales Etcétera 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 Pero acuérdense Que estamos En una probabilidad Es como si Dios Cogiera ¿Se acuerdan ustedes Antes que íbamos al cine Y había una cinta Que proyectaban En el proyector La cinta Y nos sentábamos todos Y nosotros veíamos El proyector Que sonaba Y el proyector Mandaba Y veíamos Todo en la pantalla Pues bueno Esa cinta Es de Dios Eso es Dios Él tiene su cinta Él sabe ya Cómo acabó todo eso Pero lo que nosotros Estamos viendo es Estamos virando En el telón Espacio temporal Telón ¿Ya? Estamos viendo Nuestra propia historia Y colectivamente Vamos Descifrando Decodificando El juego Faltan Ocho minutos y medio Para que esto se acabe Lo que quiere decir Es que Podemos Podemos aún Cambiar A los Illuminati Todavía se pueden Parar Dice Drusoc Ah, también En ese monte Hay un hombre Conocido Que se llama El girofante ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama El autor del video Que les proyecté La semana pasada?